El pelotero costeño Cheslor Kutber anuncia que desde hace una semana hubo un acercamiento de los Semanes de Aragua, equipo de la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela. Según un medio deportivo, este pasado lunes 11 de marzo el equipo venezolano ya ha anunciado el retorno del niño de la isla para la temporada 2024. Kutber ya había jugado en la pasada temporada con los Semanes, equipo con el que logró ser el jugador más valioso, siendo campeón, el productor del año, tercero en honrones, tercero en carreras empujadas, líder en anotadas, segundo en imparable y seleccionado al mejor equipo de la Liga Profesional Venezolana como tercera base. Donde fui el año pasado. Bueno, mi meta es ir allá, tratar de hacer la cosa bien y regresar acá aquí con el equipo, porque aquí me siento en casa y yo creo que le debo a la Florentica de aquí de la Cota para traerse esa victoria, bueno, ese campeonato y yo creo que tenemos un buen equipo, tenemos a la gente para ser campeón este año. No hemos entendido que fuiste MVP con este equipo en Venezuela, llevaba esa misma mentalidad de seguir ganando y seguir recolectando más logros fuera de Nicaragua. Bueno, si yo quiero, sí, yo estoy enfocado en eso, por el momento estoy aquí, estoy tratando de hacer todas las cosas para ayudar al equipo en todo lo que puedo, en el tiempo que voy a estar aquí en Nicaragua. Y ya después que me voy, yo voy a estar pendiente del equipo también. ¿Qué mensaje le dejaba a las fanaticadas que hasta ahora los han acogido muy bien en Corn Island, en Bluefield también, a esas fanaticadas y también para tus compañeros de equipo, cuando Cheslor se vaya, ¿qué mensaje que querés dejarle a ellos, que ellos se queden en esa impresión tuya? Bueno, que nos sigan apoyando, porque este año es de nosotros y que yo sé que cuando yo, cuando no estoy aquí, yo sé que los muchachos van a hacer buen trabajo, porque tenemos gente que no está jugando mucho, que todavía puede ser casi lo mismo que yo estoy haciendo en el terreno. Y que los sigan apoyando, porque este es el año de nosotros. Va a ser una baja muy importante, pero hay compañeros que pueden cubrir esa baja, confiar en esto, principalmente en estos jóvenes que han subido este año al equipo, en esta temporada del equipo. Mira, así como están jugando los muchachitos, yo confío en ellos. Yo sé que aunque yo no voy a estar aquí, yo sé que van a hacer trabajo. Ellos, para mí, que lo pueden hacer trabajo está mejor que yo, porque son chavalos que tienen bastante talento, pero no lo han probado. Y uno en la práctica, uno ve las cosas que pueden hacer. Y esas son cosas que ya con experiencia y sin mucha presión, ellos pueden salir al terreno y lo pueden hacer muy bien. Por su parte, Rómulo Martínez, actual manager del equipo del Caribe Sur, expresa que la baja de Cheslor para el equipo caribeño será muy dura. Pero asegura fe y confianza en que tiene peloteros que pueden tener un buen desempeño en la tercera base. También manifiesta que respeta la decisión del niño de la isla, pues está de acuerdo en que los peloteros desarrollen su carrera y busquen una mejor estabilidad para sus familias. Espero que la gente me sepa entender. No va a ser una baja inmensa. Ojo, sepa me entender porque es por su carrera que él se va a otro lado a buscar una estabilidad más para su familia. Pero ojo a la gente, no sé, se ha sentido bien trabajando con mis coaches, trabajando conmigo, enseñándoles yo cosas nuevas que él me da las gracias todos los días. Y yo sé que podemos, yo estoy esperando a lo mejor una noticia satisfactoria para mí y para todas las cosas que él me diga, me quedo. Porque está trabajando muy bien, preparándose para profesional, bien sea con Riva, bien sea en República Dominicana, en Venezuela. Y estoy buscando que él se vaya bien a Venezuela, que participe sus dos meses y va a regresar con nosotros. Pero también tengo en mi mente eso que él me diga el día de mañana. Ya no me voy, me quedo. Y esperar eso con mucha satisfacción. De verdad lo respeto mucho, como él me respeta a mí. No nos conocemos desde ayer. Ya tenemos muchos años conociéndonos. Va a ser duro si se nos va. Si se nos va va a ser duro. Va a ser duro, pero vamos a trabajar para poner a alguien que nos cubra este puesto hasta que él llegue de nuevo. Yo confío en todos mis jugadores. Y si te digo que el día de mañana pongo a Davidito a jugar tercera, la gente me va a decir, está loco. ¿Verdad? Pero yo voy a probar con todos mis jugadores. Tengo un muchachito amador por ahí que me puede hacer un gran trabajo. Conjuntamente con Benes, ya no que echando Benes, jugando tercera. Tengo un muchachito que está jugando primera base ahorita que es Justin Dixon. A mí me gusta mucho él como tercera base. Lo que hay es que irlo madurando más, hablando con él, trabajar. Eso es lo que te puedo decir. Pero sí tengo gente que se va para en tercera y no va a hacer trabajo. Gracias por ver el video.